No quiero verte llorar No quiero verme que estés En esta de tu alma duela Por culpa de mi Dios No quiero verme que sufrí No soy capaz de verte si sabes Que hasta la muerte púrense sobre ti Si no encontraste pero en mi alma Si solo penas te da un sueño Me voy mi vida De tu deseo estar Aunque me duela el corazón No quiero verme que sufrí 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 Buenas tardes, buenas tardes. Con eso arrancamos compadre con la martillita de las caras. Vamos amigos caballos de guerra, esperemos que nuestra música sea en su agrado. Continuamos compadre Martín, algo de lo romántico, algo de lo bonito que traemos. La siguiente melodía se titula El sueño guajiro, compadre. Dice. El sueño guajiro, compadre. El sueño guajiro, compadre. El sueño guajiro, compadre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!